En el próximo vídeo con entrenamiento en suspensión lo que haremos es trabajar un patrón asimétrico para escoliosis por ejemplo con un brazo lo que haremos es mantener el estiramiento para el lado de la convexidad de la curva y con otro brazo haremos un remo bajo para trabajar el lado de la concavidad de la curva el brazo que alarga lo único que hace es guiarnos el movimiento, es una guía y el brazo que ejercita la fuerza es el brazo del remo bajo, muy bien podremos dificultar el ejercicio poniéndonos más horizontales, siempre cogiendo y soltando el aire como veis hay mucho arqueamiento lumbar, así que vamos a repetir el ejercicio esta vez preactivando la zona abdominal en una buena posición neutra vamos allá, ponemos en tensión, preactivamos esa zona abdominal, ponemos la posición neutra de la espalda muy bien, y hacemos el ejercicio para que no sufra la zona cervical, preactivaremos el borde inferior de la escápula intentando juntar la escápula hacia la columna muy bien, siempre cogiendo y soltando el aire vamos a repetirlo una vez más tendremos en cuenta relajar la zona cervical y tener siempre activada la zona abdominal, cogiendo y soltando el aire puedes seguirnos en recuperatebien.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!